Leo Messi va a tener espacio, le han hecho la falta a Clara Flaviño Es la gloria Vamos al cero Bien, Leo Messi golpea, contra... Al asa de Leo Messi, contra el mundo Leo Messi acaba de meter un gol estratosférico, descomunal Absolutamente maravilloso Una auténtica obra de arte en un partido plagado de minas Leo Messi acaba de marcar un gol desde su casa En la misma escuadra, donde ponen el nido las golondrinas Leo Messi acaba de marcar el tercero Y esto es una especie de puntilla en la textud de este maravilloso y noble toro que ha sido el Liverpool En la noche de hoy ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal libre directo! ¡Acaba de clavar en el ángulo el astro argentino! Es guapo ventaja ¡Qué magnífica falta! Viendo la distancia iba a decir que... ¡Gracias! ¡Gracias!